Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. La mujer con experiencia, Chivado, hablemos de esta mujer. Mujer con experiencia siempre tiene un preservativo a la cartera. Ey, la mujer con experiencia, maestro. La mujer con experiencia va al punto P. Al punto P. Atrás. Pero para el punto Paga. No, no, al punto P, al punto donde el hombre coge el gusto. ¿Cómo va? No, pero para eso tiene que ser la inserción de un... Pero tú sabes de eso, Chivado. Te doy cuenta que te yompen. La mujer con experiencia. Prefiere calidad y no cantidad. Sí, prefiere uno, pero bien echado. A que tú le dé una pele bolsa y ya, sí. La mujer con experiencia. La mujer con experiencia te guía. Tranquilo, papi. Suave, pero. Es verdad, loco. Dale por aquí. Agarra esto. Sopa esto. Moja esto. Ey, ey, ey. Sí, porque la que no tiene experiencia no te dice una que le guste, pues salen a hablar. Es un fle, fle. Sí. La mujer con experiencia. Me tocó una vez así. ¿Cómo? Cuando yo estaba comenzando y yo me decía, bésalo como si fuera una boca. Oye, 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 la tiguerona, ¿eh? Que es una boca también. Bésalo. Pero vertical. Bésame el delientado. Sí. Chiléalo. Bésame el gárgame, porque tiene como un solo colmillo. Bésame el gárgame, porque tiene como un solo colmillo. Tiene como un solo colmillo. ¡Cárgame, Dios! Yo el lechugoso. Ey, ey, ey. El lechugoso. Ah, pues te han tocado el desbaratado. No, no, no. Hablamos de... ¿Cuántas millas? No necesariamente. No, pero no. Esa es lechugosa. Y no es tan desbaratado, claro. Ahí te ve que la experiencia tuya está jodiendo. Eso no tiene que ver con que esté desbaratado, claro que no. El lechugoso. ¿Cómo que no? Claro que no. Ah, Dios. Claro que no. Con dos sábanes abajo. ¿Qué pasa? Natural no va a ser que se le quite eso. Bueno, la mujer con experiencia no se ofende por cualquier cosita. No es ñoña. No vive con una ñoñería y una cosa, no. Es crucilería también. La mujer con experiencia no le para cabello seco, recién secado. No importa. Moja, lo muevo para el salón mañana. El salón no lo hace nada. Sí, no, porque también necesita... ¡Ay, el pelo! Déjame hacerme un tubo ahí se te va. Ey, ey, ey. Pero, 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 pero sexual, sexual. Ey, ey, ey. Espérate. ¡Te lo pago diez veces! Exacto. Bájatelo. La mujer con experiencia no importa el tamaño del carro. Lo hace perfectamente ahí. ¿Te regrese, Madre? Ay, sí. Agájelo a una Nissan Max. No importa el tamaño del carro. Te lo digo por experiencia. Yo creo que una serie, una serie equibonda, incómodo. Yo creo que es un cup, es un cepillo. Es la Nissan Max. Es la Nissan Max. Es un cepillo, un espectáculo. Bueno, una mujer con experiencia. Buenos días. Salud. Háblame. Hola. ¿Qué es lo que es Gordy Jeffrey? Esa es una receta. ¡Es Jeffrey! ¡Cuántale a él! ¡Sí, tierra! Pero no en qué canto. Ah, ok. Una mujer con experiencia. Ajá. Ponen a cualquier menorcito rapidísimo. Ay, sí. ¿La ponen a robar para ella? Sí, de verdad. Saben mucho. Una mujer con experiencia no bebe con el vaso de tapado. ¿Que no bebe qué? Con el vaso de tapado. Ay, me asustaba. Yo escuché otra cosa. Me explico. El que bebe sin tapar en el vaso de fuego, se emborracha más rápido. El que bebe dos veces, se bebe y huele. Es droga y se emborracha más rápido. Y no solamente eso. Es droga más rápido. Corre el riesgo de que le echen cualquier vaina, una droga o una cosa. Ah, de una uña guayá. Es verdad. Una uña guayá. Es que la mujer con experiencia, si se va a dar un trago, se lo da antes de irse a bailar. Para cuando ella vuelva, ella cambie el vaso. No bebe otra vez. Es de un vaso. Buenos días. Buen día, muchachos. Hola. Hola. Esta llamada de cruce de cine, cual y café. Para César, dime de ti. Soy uno. Tranquilice usted. Todo bien, mi hermano, ¿eh? ¿Qué estás dando algo? Todavía la invitación si ya vienes, Charly. Todavía. Oh, sí. Mándalo. Sí, eso es. Vamos a partir de la diferencia. Ustedes quieran, pueden ir. Vamos a partir de la diferencia. Mándalo para acá. No, usted ponga un día y allá le caemos. Allá. No, no, ustedes son los que saben. Bueno, para los que venimos en el caso, una mujer con experiencia. Hola, mujer con experiencia. Tú no la puedes dejar mucho rato hablando por el micrófono ahí. ¿Qué pasa una vergüenza fuerte? ¿Cómo así? Ay, sí. Que te saca. Sí. Ajá. Que tú como hombre. Claro. Que tú no puedes dejarla ahí. Tú no puedes soltarla ahí. ¿Pero y por qué pasa vergüenza? ¿Sabes qué? ¿Por qué me pasa vergüenza? Ah, pero si tú terminas muy rápido, ¿viste? No, porque si ella sabe hacer... Es por... Se llama el tema, la mujer con experiencia. Es que si tiene experiencia, no lo dejas. No, bro, porque lo que pasa es, Ari, que dice que cuando tú vienes a ver, tú tenías ese cartuchito nada más. Ajá. Y ya, ella viene. Exactamente. Y ya, dime tú. Sí, porque la mujer con experiencia, en lo que hace eso, va tocando timbales, sí. Tiene la lengua eléctrica. Va chequeando que la gallina está en la funda. Ah, sí, mírala aquí, mírala y bucha, vela y pecuesto. Sí, de verdad. No, ahí tiene huevo. Pero eso no es problema, porque la mujer con experiencia no lo deja caer. No. Por eso mismo, tú sabes lo que ella hace. Chequea lo que haga hacer. Ella hace así, baja el cipe. La mujer con experiencia. Sí, sí, sí. Y cuando saca a mi hermano Cristóbal Calembus, empieza así abajo. Dale. Vaya, que ya le intro, coño. Es pego el libro de acá. Este es metro. Tranquilo. Bueno. Ya entonces le dañaste la vaina de gole, entonces. Ya, ya, ya. Bueno, la mujer. La mujer con experiencia, hello. La mujer con experiencia cocina bueno, porque ella sabe que por la boca, se amarra el pelo. Claro, yo iba a decir eso. Cocina bueno. La mujer con experiencia después que tú le das, se aparece con un morir soñando. Ya lo sabe. Para recargártelo. La mujer con experiencia le cumple a su hombre la fantasía. Todas las fantasías casi sexuales. Sí, y las animadas de ayer y hoy, maestro. Ya tú sabes. Ay, yo quiero un trillito, viene. ¿Qué quiero para aquí? Viene. Para, 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 para. La mujer con experiencia no hace trillo. Ella es celosa. Ella sabe que si con cualquier trillo, cualquier chapaquita usa, no. No, la mujer con experiencia, soy yo o nadie. Hey, la mujer con experiencia, buenos días. Hello, territorio. Buen día, buen día, mis amores. Mis amores. Ay, mi amor. Hola. ¿Cómo tú estás, mamá? ¿Cómo ando, oye? Cuidado, cuidado. Y bocina arriba. Por moca, estamos. La mujer con experiencia. O cobra alante. No fui yo. Y oye, ¿quién lo dice? Un camionero, ¿eh? Y después dicen que es uno que lo difama. La mujer con experiencia. Atención, Goldie, tú que eres un tigre. Experimentamos también. La mujer con experiencia siempre huele rico. Ah. Sí. La mujer con experiencia, si se hace un splash, hasta en el cieso. Eso es de infección. Infección, no, depende. Sí, en los genitales, eso es sagrado. Las mujeres que se echan, que entre piernas y ahí también, la vulva y todo eso. Cuando tú vas a ser sensual. Eso altera la flora vaginal. Cuando tú vas a ser sensual, tan maguísimo eso. Eso da una infección del carajo. La mujer con experiencia, buenos días. ¿Qué han dicho? Te voy a preguntar ahorita. Aló. Hola. La mujer con experiencia, hello. Hello, buenas a los hijos de tuta. Sí, señor. La tuya. La lucha. El Rodríguez de este lado, ya te he estado. El Rodríguez. De los pocos que hay. Es el Puma, cuéntame. De los Rodríguez con cuatro. Oh. Ah, ok. Sí, pero con cuatro, tengo dos habitaciones en mi casa. Ah, bueno, bueno, ok. Oye, ¿qué es lo que? Bien. Vamos de camino a semana ahora, de trabajo. Wow, que emoción. Vamos a trabajar allá. Con mi hermano Eddie, el Tulón. Ya. El culón. El Tulón. El Tulón. Cuídate por ahí, eh. Ari. Oye, oye. La mujer con experiencia. Sí, señor. Sabe hasta cuando uno hace su avería por ahí. Ajá. O sea, uno está con una típica en la calle y cuando uno está con ella, dice, hey, todo es la misma cantidad. Ay, se dan cuenta, ¿verdad? Tuviste por ahí. Aquí falta gente. Más que la cantidad, por otras señales. Ella se da cuenta por tus ojos, que tú tienes los ojos así como. Por muchas cosas, por los aruñazos, los chupones, por todo. Sí, mi amor, por los ojos. Tú sabías que la mujer con experiencia, escucha por el radio, la mujer con experiencia se da cuenta cuando un hombre ha tenido relaciones sexuales. Cuando está llegado. Claro. Se le pone los ojos claritos. Claro, la pupila se dilata un poquito más, se le ponen los ojos claritos. Y la cara se le pone como de trano, cha. No sé por qué. Pero de felicidad, con la sonrisa y los labios. Ay, no está. Por eso es que yo no me acuerdo en parte. Tú puedes hacerlo 10 minutos y ya, se te pone la cara así. No, en oposiciones, no, no. En pared, parado, acotado a nadie. Que te mantengan en vilo, despierto. Y tú sabes que, bueno. Maestro está ansioso por hacer una pregunta. Dime, dime. Ares, tú hablas de la flora vaginal. ¿Qué clase de matas se dan ahí? La flora vaginal. Bueno. La mujer con experiencia, buenos días. Buenos días. La fauna. Aló. Sí, bueno, mi hermano. José Ebeto. José Ebeto. El original. El original. Con y latina. José Ebeto, caramba. El campo. La mujer de experiencia. Sí. No pelea. Esa es que ya hace tiempo y cuando hace algo, ya tú sabes. Ella no. Es verdad, es verdad. Te habla claro, es verdad. Y no anda ni que en eso. Ni que está. Haciendo show y vaina. Sacando ropa. Nada de esa vaina. Sumado a eso, cuando la mujer con experiencia se decidió, tú le puedes ofrecer lo que tú quieras. Y para atrás ni para coger impulso. Cuando esa mujer ya se decidió de que ya rompió contigo. Tú le puedes decir, te voy a sacar de esta pensión y ni así. Ey, la mujer con experiencia, tú sabes lo que ella hace. ¿Qué? ¿Qué? Coge el hielito, la boca. ¿Cómo es? Coge el hielito de la boca. Ajá. Y se engancha ahí, empieza a cucutear con el hielo en la boca, a jugar con esos cubitos de hielo, loco, así. ¿Cómo fue? Así. Y eso dando vueltas, así. Y el miembro tuyo, lo quiero a todos. Y los tentículos encogidos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? La gárgara Hagen, se llama eso. ¡Helóo! Hagen, tal. Se mete una funda y el loco. Sí. Después de una menta joven negra. Buenos días, muchachones. Buenos días, claro. Cuente. La mujer con experiencia. La mujer con experiencia. Te da lo que tú quieres. Te da lo que tú necesitas. Sí. El pipo. ¿Te falta el DM? Hace un lío. Te falta una guipeta. Lo que tú necesitas. Ah, pero la mujer con experiencia también se une a tus gustos. Por ejemplo, si tú fumas cigarro, fuma cigarro contigo. Fuma. ¿Se clona? Sí. Si tú bebes romo. Bebes romo contigo. Puro, puro con limón. No lo liga nunca. No. Y si te gusta la música, ahí andas cagándote el piano también. Eh, diablo. Ah, pues una mambora. Es una mambora que tú tienes. Una womanbora. Sí. Digo, digo. Una manwoman. Manwoman. Manwoman, sí. Buenos días. No le puede ser una womanbora. Oigan, dicen. Banqueo, señor. Buenos días. Hola. ¡Moy! ¡Moy por fin! La primera dama. El tablero de tuta. Dios mío, pero con ustedes es imposible comunicarse. ¿Cómo es imposible? Le picamos un ojo para que tú lo hiciste posible. Tú lo lograste, mi amor. Lo hiciste posible. La mujer con experiencia no te resta, te suma. ¡Ay! Exactamente. No divide y se dejan. Ya lo sabes. Ve. Sí, te dejé. Ajá. Es verdad. Gracias, mi amor. No, no, no. Quédate con todo. Suma siempre. Yo me lo hago. Espero que tú sumes siempre. La mujer con experiencia sin lengua. Y multiplico también. ¿Ah, tú multiplica? Ay. Ah, excelente. ¿Dónde vive? Está bien lindo. Ah, para el lindo. Ah, para el lindo. Ah, no. ¿Y cuando te la dura? Cuando tú te pones licra, amor, tú divides heavy. Ay, amor, se nota mucho. Ay, Dios. ¿Se nota mucho? O sea. ¿Es un maco o un sapito? Bueno, yo no tengo por qué decir eso porque se va a escuchar como muy altaneda, pero es un maco. Es un maco. Es un maco. O sea, cuando tú sales a la calle te dicen, sácale cédula que ella es grande. Sí, ayer específicamente andaba así. Me dijeron, mira, ponlo a caminar. ¡Eh, equipo! Y que suelta lo que él camina. ¿Tú pides poner el play, amor, de Barrio Lindo? Exactamente. En el play estaba yo ayer específicamente. Ah, saludamos a los muchachos. Allá, Soli, los muchachos. Sí, yo estaba jugando. Soli, sí. Mi hermano. Pero tú eres de los Alpes de la 14. No, de los menores de Barrio Lindo. No, no. Esos son de Barrio Lindo arriba. Yo soy de los llanos. Ah, tú eres de llanero soy. Miguel Eviso y esa gente. Correcto. Ah, pues yo jugué este año ya. Tú lo conoces. Yo jugué este año ya. ¿Cómo fue? Yo jugué este año. Y para todo, eres queche este año ya. No, primera base. Jugué con los azules de Moreno, jugué. More. ¿También? Sí, claro. More. Pero nosotros los Alcones, yo soy la madrina de los Alcones. ¡¿Por la madrina?! Sí. Ah, pues tiene que estar buena. Dame los miedos de hacer, de reche. Mi amor, saludame a Elba. ¿Quién es Elba? ¿Qué Elba? Elba Ginón, que yo te... Maestro. Eh, maestro. Eh, nuevo, maestro. Eh, nuevo, maestro. Nuevo, maestro. Enredo, maestro. Nuevo, maestro. Nuevo, nuevo, eh. La mujer con experiencia. Yo quiero a Susan ya. Buenos días. Buen día. Hola, otra dama, mi amor. Hola. Bienvenida. Hablamos de ti, mi amor. La mujer con experiencia. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué no le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué chupa, qué no chupa? La mujer con experiencia no anda celando cualquier cosa así. Eh, por ejemplo, no anda estar revisando teléfonos, no le importa eso, porque uno sabe cómo uno trabaja. Eh, la mejor llamada de hoy. La mejor, la mejor. Está segura de sí misma. Y tú, More, ¿sapito o maco? Maco. Maco. Maco toro o maco. Pero maco tibio o... O maco toro o maco pepeco. Maco toro no. Tibio. Tibio, tibio, eh. Siempre tibiecito, More. Tibio. O sea, que eso es de una beca. ¿De qué comunidad? Estamos en un censo, vamos. ¿De qué comunidad tú eres? Eh, de la vega. Ay, pero te, Maco tibio. Ya me han mandado una foto tuya. Jesús Santísimo, Padre Santo. Ya, porque es maco. Fue bueno en Oviedo, seguro que la mandó. ¡Ay, mamá! Bueno, bueno. Esa foto tuya, More. Pero si este es maco tuyo, Jesús, María José. Mi amor, saludos más a la gente de La Laguna, donde criaste el tuyo. ¿Qué fue, mi amor? Que yo soy de ahí, de La Laguna. ¿Pero ahí? ¿Pero ahí de dónde? Las Lagunas de Huago, por la zona franca. Yo sabía. Ah, sí, la vega usa los campos, sí. Mire. Un beso, mi amor. Cuídate. Mire el bulto. No me van a ver el bulto. Ah, sí. No, mira, bro. El bulto lo tienes tú. Móbre, mire. No, es que era el otro bulto. No, todavía, mi amor, no. No, no hacés este bulto. El bulto torrita, espérate. Mira, yo como una cosa. Porque estás tacaño con el bulto. Da bulto, Gordi. Da bulto a dos manos. Tranquilo, suave. A mi niña, tralo, espérate. Es que tú sabes que yo me rijo. Cuando Fania me dice. Ahora es. Ahora es. Mmm. Raro. No hay más tacaño, Gordi. No, pero que vaya, le hay que marcar. El bulto es mío, donalo. ¿Eh? Tú sabes que hay pocos de años. Yo espero que tú no seas. Porque son más grandes los bultos. Yo espero que tú no seas. Los que le dan 10 bultos y barajas. Ey, ey, ey. Para quedarse con dos. Ay, no, no. Para quedarse con dos bultos. No, yo espero. Acaso que se quede con cinco y yo quiero un bulto. Tú te no necesitas bultos. Yo necesito un bulto. Eso es para nuestros oyentes. Sácalo de adentro y vete en ropa ahí. Por favor, maestro. Tipo que tiene un clóset lleno de maletas. La mujer con experiencia. Buenos días, bebe leche. Ya llegó. Yo me tuve que activo, eh. Dime de ti, mi amor. Bueno, pues, bulto, no lo coge. Así es la vida. Mira por qué la mujer es madura y con experiencia. Nos enamora a nosotros los chamaquitos de 16, 17 años. Vete pa' nosotros. No jode. No anda haciendo show y no son celosas. Velo ahí. Eso es verdad. Y no andan atajando a uno. Que aquí no, que gente. Mire. ¿Por qué? Porque la mujer con experiencia no tiene complejos. Físicamente, como ella se vea, es todo lo que hay, es todo lo que te ofrezco. No tiene complejos ni ve. Gracias a mi pana Nacho de la Vega, siempre surtiendo material criollo. Material criollo. Pero yo con material, si lo pongo pay-per-view, pague por ver. Una exhibición hago. La mujer con experiencia. La mujer con experiencia, si tiene hijos grandes, lo alima y dice, mire, este es el hombre mío. Este es el hombre que yo quiero. Así que el lote me meta con él, ya tú sabes. Deja tus celos, de tu vaina, que tú eres mi hijo y ese es mi madre. Ay, mi madre. ¡Buenos días! ¡Buenos días! La conoces, haciendo amante y siendo te aporta. Porque ella está segura de ella y de si tú te ve, si te ve en coro para afuera, no te peleas. Ella sabe cómo golpear. de verdad y si es amante ella se le puede estar cayendo el mundo encima y no te llama para no buscarle un problema con la mujer se respeta eso es sagrado no te despierto no te despierto la mujer con expediente si porque dijo desmiente duro mi hermano gracias hay mujeres que tienen tanta experiencia que si tu tienes problemas con tu esposa tienes que manejar la vaina llévala suave porque es tu mujer la mujer con experiencia cuando tu sales con ella cuando ella se despide de ti te pasa un clavito un clavito de dos mil para equilibrar la vaina hasta que son mujeres lo que pasa es que agarramos mucho agárrate de ahí para ti no me impasó una pena no que a jesús que eso se ve así como que hay una vainita tú ves así ¿no has recibido dinero? no porque yo soy el hombre con experiencia no ahí dice ella como Javis como Javis hermoso pero como fue uno a uno como fue ahí dice ella como Javis hermoso lo gasté pero complacido porque es que ella sale satisfecha de ahí ella nos va a quejar no lo decías tú ahora el maestro era no yo no hablé uno a uno para así disfrutemos de todos los comentarios no que no fui yo que hablé yo me reí fue el maestro que va tocando una vaina bueno seguimos en la parte final la mujer con experiencia buenos días buenas que lo que hijo de puta todo bien hola oye la mujer con experiencia en el sexo oral te dice sigue ahí que tú vas bien y eso no es una amenaza sigue ahí que tú vas bien cuando ella está bien se quitan yo te he entendido que eso es una amenaza sigue ahí que tú vas bien eso es una amenaza dependiendo del tú no eres porque si ella dice ahí sigue pero sigue ahí que tú vas bien es una amenaza es una advertencia ahí ya tú finalmente finalmente buenos días buenos días buenos días bueno bueno oye la mujer con experiencia cuando está en el acto te dice dame así ponme así a lo del pelo ay claro la pongo así la camino así dale dale mi hermano gracias 8.50 minutos por el whatsapp tenemos par de notas ahí también 971 98 30 de la mujer con experiencia finalmente bueno 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 muchachones muchachones cuando la experiencia es de los dos no importa yo tenía una mil quinientos una daso mil quinientos y tenía una novia yo me doy seis pies y la novia era de tamaño mía era categoría plus y lo hacían lo hicimos más de mil veces entre esa guagua y todo de caché y todo de caché ellos tenía que ponerse me imagino yo para poder sacar los pies no yo sé engrampado yo sé dónde era que lo hacían ¿dónde? ¿con los pies afuera? en la cama la guagua porque ¿dónde? diablo con los pies bueno él dice que lo hicieron y eso y quedaba de caché esa guagua ni lo haciéndose tú puedes moverle mucho para atrás porque está eso donde una cabina no es una sola cabina ella era el elastiquel y el hombre de goma el diablo que abusadora durmo 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado 3 4 4 6 6 8 9 10 10 11 14 14 15 15 16 16 20